Bienvenidos al momento de Papiroflexia Necesitamos un cuadrado aproximadamente de 20 por 20 Dos marcadores Y unas tijeras Lo que vamos a hacer es hacer un triángulo Vamos a doblar bien Abrimos y vamos a hacer medio papalote Vamos a llevar la esquina Y posteriormente la otra Vamos a doblar A la mitad nos va a quedar esta figura En la parte de aquí arriba Vamos a hacer un pequeño doblez Así Ya que está este doblez Vamos a hacer En esta parte de aquí Se va a formar como un triangulito Lo vamos a doblar Esta esquina La vamos a meter Hacia adentro Para que nos quede Como un piquito pero chatito De este lado En la colita Vamos a hacer un pequeño doblez A la mitad Y luego vamos a regresar Sin desdoblar Así Y se debe quedar así Lo vamos a voltear Y nos va a quedar la colita En la parte de aquí Con la ayuda del pingón Vamos a marcar Un cuadrito Y con ayuda de las cucharas Vamos a recortar Y nos va a quedar así Con la ayuda del otro marcarot Vamos a limpar Unas bolitas 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 Unas bolitas